¿Cómo se puede explotar el turismo? ¿Qué otras propuestas existen para la explotación económica de la biodiversidad de Colombia? ¿Cómo se puede explotar ese tipo de prácticas? Porque mi padre fue un hombre honorable, pero además de eso, usted le buscó una cinta una vez con Alberto Viraldo y fue a mi casa a hablar con él. Yo no estaba. No diga esas cosas que no le quedan bien. Mi padre fue un hombre que siempre defendió la libertad. Y lo otro, siempre he rechazado la tortura. Y la violencia de cualquier forma. He sido coherente con eso. Lo hice en mi vida académica, lo hice con mi tesis basada en el caso de Manfredo Velázquez Rodríguez en Honduras y lo he hecho a lo largo de mi vida. Y frente a esta pregunta, que a mí me parece central, la biodiversidad en Colombia es uno de los grandes patrimonios. Y por eso nuestro deber es armonizar la biodiversidad con cualquier forma de desarrollo económico en el país. Por eso digo, producir, conservando, conservar, produciendo. Y eso implica que nosotros tengamos que adelantar en muchas regiones del país unos programas verdaderamente ejemplares de protección de las cuentas. De protección de la erosión costera que está descubriendo regiones enteras del país. Que tengamos el sistema de pago por servicios ambientales, familias, guardapáramos, en un país que tiene el 50% de los páramos del planeta. Que tengamos familias protectoras de manglares. Que preservemos la selva tropical húmeda. Que tengamos corredores de bioturismo, ecoturismo. Y que desarrollemos la capacidad de investigación de la Universidad de la Amazonía. Que hace parte de una de las propuestas que hice el año pasado en el Caquetá. Para que podamos mejorar la base de investigación. Y que aprovechemos esa riqueza también con las patentes y los registros en el país. Para que no vengan otros a quedarse con los registros de esa investigación que se hace con la biodiversidad. Y eso ha hecho parte de las propuestas que he ido compartiendo con los colombianos. Y para mí, lo más importante. Ya ven, 30 segundos. Lo más importante es que tengamos una ética del siglo XXI. Donde los estudiantes, desde a temprano, aprendan a proteger el ecosistema. A reducir, reciclar, reutilizar. Y mi último comentario. Aquí está el representante de la Cámara, Federico Hoyos. Con quien soy coautor del proyecto de carros eléctricos. Para que Colombia vaya teniendo un parque automotor más limpio. Y busquemos en la protección de la calidad del aire. También un mecanismo de preservar nuestra naturaleza. Muchas gracias.